Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Akhnaknzu. Akhnaknzu lamenta su decisión. El famoso actor puede dejar su carrera sin terminar. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Akhnaknzu, que es uno de los actores favoritos de Turquía, ha sacudido el mundo de la prensa rosa con una reciente decisión. Se rumorea que el famoso actor se arrepiente de esta decisión y le sacude la idea de dejar su carrera inacabada. He aquí los detalles. La decisión de Akhnaknzu de poner fin a su carrera aún no ha sido anunciada por una razón clara. Se rumorea que hay razones misteriosas detrás de esta repentina decisión. El actor dejó atónitos a sus fans y al mundo de las revistas con esta decisión tomada en un momento en el que se encontraba en la cima de su carrera. Lo que hará Akhnaknzu en el próximo proceso es motivo de gran curiosidad. Los fans de Akhnaknzu están muy sorprendidos por esta repentina decisión del actor. Con mensajes compartidos en las redes sociales, los fans comenzaron a investigar las verdaderas razones detrás de esta decisión del famoso actor. Akhnaknzu, que recientemente ha llamado la atención con su exitosa actuación en la serie Erkai, sorprendió a todos con esta decisión tomada mientras vivía el periodo más brillante de su carrera. Como consecuencia de la decisión tomada por el actor, se rumorea que rechazó muchas ofertas de proyectos en los que estaba trabajando. Esta situación ha afectado negativamente tanto a sus fans como al mundo empresarial. La decisión de Akhnaknzu de interrumpir su carrera ha creado una gran incertidumbre sobre su futuro. Lo que hará el actor en el próximo proceso se ha convertido en una cuestión de curiosidad. Esta decisión tomada por el famoso actor ha afectado no solo a sus fans, sino también al mundo empresarial. La cancelación de los proyectos en los que el actor estaba considerando participar dejó muchos signos de interrogación entre los productores y otros actores. Tras esta repentina decisión del actor, sus fans empezaron a esperar una explicación. ¿Por qué Akhnaknzu puso fin a su carrera? Saltó a la palestra como una pregunta ansiosamente esperada por sus fans. Los reporteros de revistas incluyen varios rumores sobre la decisión de Akhnaknzu. Sin embargo, dado que aún no ha habido una declaración oficial del actor, sigue sin estar claro qué grado de realidad tienen los rumores. Tras la decisión del actor, las redes sociales se inundaron de especulaciones y teorías. Los fans están compartiendo activamente en las plataformas de medios sociales, discutiendo las razones detrás de la repentina decisión de Akhnaknzu. Según la información que se filtra de su círculo cercano, se rumorea que Akhnaknzu tomó esta decisión por motivos personales y decidió tomarse un descanso de su carrera durante un tiempo. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por un comunicado oficial. Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Akhnaknzu. Akhnaknzu lamenta su decisión. El famoso actor puede dejar su carrera sin terminar. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Akhnaknzu, que es uno de los actores favoritos de Turquía, ha sacudido el mundo de la prensa rosa con una reciente decisión. Se rumorea que el famoso actor se arrepiente de esta decisión y le sacude la idea de dejar su carrera inacabada. He aquí los detalles. La decisión de Akhnaknzu de poner fin a su carrera aún no ha sido anunciada por una razón clara. Se rumorea que hay razones misteriosas detrás de esta repentina decisión. El actor dejó atónitos a sus fans y al mundo de las revistas con esta decisión tomada en un momento en el que se encontraba en la cima de su carrera. Lo que hará Akhnaknzu en el próximo proceso es motivo de gran curiosidad. Los fans de Akhnaknzu están muy sorprendidos por esta repentina decisión del actor. Con mensajes compartidos en las redes sociales, los fans comenzaron a investigar las verdaderas razones detrás de esta decisión del famoso actor. Akhnaknzu, que recientemente ha llamado la atención con su exitosa actuación en la serie Erkai, sorprendió a todos con esta decisión tomada mientras vivía el periodo más brillante de su carrera. Como consecuencia de la decisión tomada por el actor, se rumorea que rechazó muchas ofertas de proyectos en los que estaba trabajando. Esta situación ha afectado negativamente tanto a sus fans como al mundo empresarial. La decisión de Akhnaknzu de interrumpir su carrera ha creado una gran incertidumbre sobre su futuro. Lo que hará el actor en el próximo proceso se ha convertido en una cuestión de curiosidad. Esta decisión tomada por el famoso actor ha afectado no solo a sus fans, sino también al mundo empresarial. La cancelación de los proyectos en los que el actor estaba considerando participar dejó muchos signos de interrogación entre los productores y otros actores. Tras esta repentina decisión del actor, sus fans empezaron a esperar una explicación. ¿Por qué Akhnaknzu puso fin a su carrera saltó a la palestra como una pregunta ansiosamente esperada por sus fans? Los reporteros de revistas incluyen varios rumores sobre la decisión de Akhnaknzu. Sin embargo, dado que aún no ha habido una declaración oficial del actor, sigue sin estar claro qué grado de realidad tienen los rumores. Tras la decisión del actor, las redes sociales se inundaron de especulaciones y teorías. Los fans están compartiendo activamente en las plataformas de medios sociales, discutiendo las razones detrás de la repentina decisión de Akhnaknzu. Según la información que se filtra de su círculo cercano, se rumorea que Akhnaknzu tomó esta decisión por motivos personales y decidió tomarse un descanso de su carrera durante un tiempo. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por un comunicado oficial.